Estados Unidos y Japón enfrentarán juntos los desafíos que plantea China, según sostiene Joe Biden en Rueda de Prensa, junto con Yoshihide Suga, que es el primer mandatario de un país que visita de manera presencial al presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Habla Joe Biden. Estamos comprometidos a trabajar juntos en los retos que nos representa China en todos los problemas de la zona sur del mar de China con este propio enclave, así como con Corea del Norte y con Corea del Sur. Por un lado, defender a Corea del Sur y por otro lado, ver que no crezca más en términos potenciales Corea del Norte. Yoshihide Suga reiteró que ambos países trabajarán juntos para evitar que China cambie por fuerza el status quo en la región. Reafirmó que el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón enmarca al archipiélago de las zonas de las islas Senkaku, un territorio que China denomina como Diaoyu, y donde hay una creciente actividad de Pekín que preocupa a los japoneses. Dice, nos pusimos de acuerdo en oponernos a los intentos de cambiar el status quo en la zona del este y del sur del mar de China. Suga también prometió que su país hará todo lo posible para contener los contagios por COVID y organizar unos Juegos Olímpicos seguros, dijo seguros, en este año. Japan está escuchando y aprendiendo de los expertos de la HON, haciendo todo lo posible para contener la infección y realizar los juegos seguros y seguros de perspectivas científicas y objetivas. Japón está escuchando a los expertos de la HON, para hacer todo lo posible para contener las infecciones por COVID y para hacer unos juegos seguros. Los juegos que puedan ser seguros de científicos y de sus perspectivas, estamos atentos. Y le dije al presidente sobre nuestra determinación de hacer estos Juegos Olímpicos de Tokio, así como los Paralímpicos del verano, como un símbolo de unidad. Y en todo ello el presidente Biden nos apoya.